Muy buenas noches, señoras y señores. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, doctor Leonel Fernández, acude a todos ustedes esta noche para referirse a la crisis postprimarias del partido. Le acompaña el jurista Juárez Castillo y el ingeniero Fernández Fernández. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Leonel Fernández. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. En el día de ayer comuniqué al país que nosotros ganamos las elecciones primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto así, por las proyecciones que hacían nuestros centros de cómputos, luego de haberse ya computado el 88% de los resultados, había una tendencia que se iba marcando y ya en esa fase final, las proyecciones que teníamos por parte de los integrantes de nuestros centros de cómputos era que efectivamente teníamos ya un triunfo garantizado. Pero además, en adición a estas proyecciones, teníamos que se habían realizado tres encuestas a boca de urnas y todas justamente presentaban un triunfo nuestro. Por consiguiente, para nosotros ese triunfo estaba asegurado y fue una sorpresa los resultados finales que se han venido presentando. Pero yo puedo afirmar que ese triunfo no solamente se reflejó ayer en las elecciones. Durante meses hemos estado recorriendo el país, hemos visitado distintas regiones y hemos contemplado cómo diversos sectores de la vida nacional se venían incorporando a nuestra campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hacían con entusiasmo, lo hacían con fervor y es que, por supuesto, ya veníamos de un triunfo previo en la lucha, en la batalla por el respeto a la Constitución. Bien, esa batalla por la defensa de la Constitución generó una mística y esa mística se tradujo en que sectores diversos de nuestro país estaban buscando causas que defender, causas justas, causas nobles en favor de la democracia, la justicia social y el progreso en la República Dominicana. Era tanta la gente que se aglomeraba en nuestras manifestaciones, la gente que participaba, que yo incluso llegué a decir que ya no se trataba de la recta final de un proceso electoral, sino del primer día de una revolución triunfante, porque así lo sentía. Hasta el mismo día de las elecciones, ayer, veía cómo en mi centro de votación la gente se desbordaba y la gente estaba, digamos, con un delirio de cómo estaba a la espera de los resultados finales para tener una renovación de la esperanza, de nuevos sueños y de ilusiones. Por supuesto, sabíamos que la celebración de elecciones primarias abiertas con un sistema de voto automatizado representaba un desafío para nosotros y para la República Dominicana. Era la primera vez que se realizaban elecciones primarias abiertas y también la primera vez que se iba a utilizar un sistema de votación automatizado o electrónico. Por consiguiente, entendíamos que debía realizarse uno de los compromisos que había establecido la Junta Central Electoral, que era el de contratar una empresa internacional de gran reputación para llevar a cabo una auditoría del equipo técnico que se iba a utilizar en esas elecciones primarias. Pero de manera muy específica, también se iba a realizar una auditoría al código fuente del software que se iba a emplear en ese proceso electoral. Ese fue un compromiso que se estableció en una reunión con los partidos políticos en enero de este año 2019. Y en una reunión celebrada en febrero en la Junta Central Electoral, ya tomó por resolución la contratación de la referida empresa para llevar a cabo la auditoría al código fuente, así como a los equipos técnicos en general que se iban a utilizar el día de las votaciones. Bueno, pues pasaron meses, esto no se llevó a cabo, y por tanto nosotros como proyecto político le solicitamos a la Junta ya en septiembre el que procediera a la realización de la auditoría tanto al software como al kit o a los equipos técnicos que se iban a utilizar. La realidad es que la Junta siempre guardó silencio con respecto a estas peticiones, con respecto a estos pedimentos. Y por eso ya al final, luego de una reunión que sostuvimos con los magistrados integrantes de la Junta Central Electoral, se le solicitó a cuatro destacadas universidades del país, a la Universidad Intec, al ITLA, a la Pucamayma y a UNIBE, el que pudiera llevar a cabo un estudio, un examen, justamente de los equipos que se iban a utilizar y muy especialmente la auditoría con respecto al software. Las universidades realizaron un examen exhaustivo, pero no se hizo la auditoría al código fuente del software que se estaba utilizando. Y por tanto, lo veíamos eso como una falta, una falta porque tenía un aspecto muy importante de esa votación automatizada. Debido a que no se iba a disponer de esa auditoría al software que se iba a emplear, fuimos reiterativos en plantearle a la Junta que se hiciese un conteo del voto físico que coincidiera con el voto automatizado. Cuando se nos dijo que eso no iba a ser posible, el conteo físico 100% que coincidiera con el voto automatizado, entonces pedimos de manera más modesta el que fuera un cotejo del 50% del voto físico con el voto automatizado. Tampoco se respondió positivamente a esa petición y se redujo más bien a un 20% de los votos presidenciales mediante un mecanismo aleatorio pero donde las mesas se habían sido previamente seleccionadas. Y así fue como se llevó a cabo yo quisiera sobre esto en particular preguntarle a nuestro representante técnico ante la Junta Central Electoral, el compañero Fernando Fernández, exactamente qué implicaba la no realización de la auditoría técnica al código fuente del software y el que no se permitiese el cotejo o votación de los votos físicos con el voto automatizado. En términos prácticos, señor presidente, eso lo que significaba era que nosotros íbamos a ir a jugar a las ruletas rusas al proceso, íbamos a ir a apostar a ciegas cuáles iban a ser los resultados, íbamos a estar expensas de cualquier mala intención o cualquier intención sana pero dañada porque el código fuente no es otra cosa que el programa que gobierna las acciones del sistema. Si ese programa está mal, entonces las cosas salen mal. Un ejemplo vivo son las publicaciones que están saliendo ahora de que mesas que tienen un número de votantes aparecen con un mayor número de votos emitidos. Eso es porque no se hizo la auditoría del código fuente. hay ahora una cantidad de votos emitidos que supera al número de electores en esa mesa. ¿No veríamos en eso una prueba de manipulación de adulteración de resultados y por consiguiente de fraude? Totalmente, totalmente. Eso puede haber ocurrido por error pero nadie puede probar si fue un error ahora mismo o fue una mala intención. El asunto es que los resultados alteran los resultados de un programa bien hecho. alteran los resultados justos, los resultados que definen el voto que la gente realmente introdujo a su urna. En conversaciones con algunos técnicos nuestros sobre justamente qué consecuencia podía haber tenido no realizar esa auditoría técnica al código fuente del software si se podía colocar o instalar un algoritmo que tuviese instrucciones para ya sea al principio del proceso de votación o al final en la transmisión de datos si ese algoritmo instalado ahí podría manipular o podría reorientar los votos de un sentido a otro. Perfectamente. Los algoritmos son una especie de fórmulas matemáticas son como instrucciones que el programa ejecuta y si usted le dice a un programa los votos del candidato Leónel Fernández súmeselos en un punto cero dos por ciento al candidato X entonces sus votos van a pasar a ese candidato porque el programa está hecho ese algoritmo está hecho para ejecutar esa rutina cada vez que a usted le lleguen votos es decir a usted le van a restar votos y se lo van a sumar a su adversario eso es eso es precisamente como no se hizo la auditoría no se podía saber si se instaló ese algoritmo con esas instrucciones y sin embargo ya sabemos que los algoritmos que hay dentro están funcionando mal porque están dando más votos en los resultados finales de las mesas que los votos que las mesas realmente tienen que los electores que las mesas realmente tienen o sea que antes se creía que eso solamente ocurría cuando el voto era físico que podían aparecer verdad más votantes que electores decían a veces que votaban hasta los muertos pero también ahora por vía digital ocurre lo mismo ahora hay unos muertos digitales que están votando así es a veces la intención incluso del votante cualquier pequeño fallo en el sistema produce que el votante no tenga el voto que quiere por ejemplo tenemos el caso de una persona que fue trató de votar pero le salió un voto nulo un voto en blanco vamos a decir así personas que están tratando de ejercer el derecho al voto en el sistema y de inmediato le sale como si hubiera completado el proceso de votación lo cual no era cierto todos esos son problemas que tiene el código nosotros nosotros habíamos creído que una manera de poder mitigar un potencial efecto negativo con no haberse hecho esta auditoría era justamente el permitir el conteo de los votos físicamente y que coincidiese con el voto automatizado sin embargo la junta se resistió a esta petición pero hay una resolución hay una normativa donde incluso se establecía que el voto fuese manual el voto físico se realizase quisiéramos al doctor Juárez Castillo que compartiera con nosotros esta opinión jurídica que él tiene muchas gracias presidente con mucho gusto un órgano electoral como todos los órganos del estado está regido por normas que están establecidas en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico de manera estratificada la constitución las leyes y los reglamentos en el caso de la junta central electoral pasa exactamente eso está prevista en la constitución su capacidad regulatoria establecida en una ley en este caso la ley de partidos la 3318 y el reglamento de aplicación de esa ley que dictó la propia junta esa es su norma básica ese reglamento de aplicación para la aplicación de la ley 3118 es muy claro cuando se refiere vamos a distinguir dos nociones una cosa es el voto es el acto de elegir un candidato y otra cosa es el escrutinio del voto que es contar la cantidad de votos para dar un ganador eso es importante separarlo para los que vamos a ver ahora el reglamento es muy detallado y está establecido ahí lo tenemos reglamento para aplicación en su artículo 48 y 49 es una sección muy bien caracterizada denominada del escrutinio y el procesamiento de los resultados esto no es que se invente el presidente o uno de los jueces como es que se va a hacer eso lo dice el reglamento entonces artículo 48 corresponde a la junta central electoral para las juntas electorales y las organizaciones políticas participar en el escrutinio de los votos o sea hay que contar y que hayan sido emitidos en las elecciones primarias 49 artículo 49 los miembros de los centros de votación serán los responsables de realizar el conteo de los votos emitidos en cada una de sus instancias los cuales serán revisados por los delegados acreditados por los partidos agrupaciones y movimientos políticos el 50 a reservas de las disposiciones que oportunamente se decidan sobre este particular en principio los votos emitidos serán contados por cada nivel de elección iniciando con el nivel presidencial luego con el congresual etcétera esa es la base se vota y se cuenta con presencia de todos los delegados para tener certidumbre de cuál fue el resultado después de esta normativa básica la junta central electoral emitió o se ha basado o ha tratado de basarse malamente en dos instrumentos uno que no es un reglamento sino lo que ellos llaman una minuta a la reunión que recoge los criterios para la aceptación de la implementación del voto automatizado y el desarrollo del software para las primarias simultáneas de los partidos políticos aquí está con todas las firmas de los técnicos que no esta es la cámara me están ok para que se vea que es la con la firma de todos los técnicos en esta resolución la junta determinó mejor dicho perdón en este acuerdo los técnicos de los partidos con la junta determinaron textualmente perdón aquí está en la página 2 si me pueden hacer el close up aquí una vez realizada la presentación a cargo de la junta central y satisfecha a las inquietudes e interrogantes que surgieron entre los técnicos entre los delegados técnicos a propósito de la misma acordaron entre estos y los técnicos de la junta central las siguientes conclusiones aprobar el uso de la solución informática para la automatización que ha sido diseñada y desarrollada por la junta central electoral la cual será puesta en práctica oigan bien como proyecto piloto es decir de prueba durante la celebración de las elecciones primarias simultáneas de los partidos políticos que tendrán lugar el próximo 6 de octubre del año 2019 y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020 segundo la junta central frente a los partidos políticos concurrentes a primarias simultáneas asume el compromiso de efectuar las siguientes acciones uno realizar una auditoría al software por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional o internacional la cual certifique y garantice el correcto funcionamiento de la solución del voto automatizado desarrollado por la junta central electoral es decir la junta se estaba obligando técnicamente a aprobar el voto con una auditoría pero eso no se quedó en un compromiso que asumieran los técnicos nada más aquí está el acta de la sesión administrativa ordinaria del pleno de la junta central electoral del 22 de febrero si me pueden hacer el close up de las firmas del año 2019 donde dice informe del presidente el pleno dando inicio a esta sesión decide la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de que realicen una auditoría técnica al software desarrollado por la junta central electoral y que corresponde al modelo del voto automatizado que será utilizado en los equipos informáticos que se usarán en las elecciones primarias simultáneas del 6 de octubre del año 2019 a los fines de certificar aquí está a los fines de certificar lo siguiente esto es muy importante que el mencionado sistema garantiza el secreto del voto de los electores dos que durante el proceso de votación dicho sistema funcionará operativamente sin conexión de las redes de internet y que solo será conectado a una red privada al momento de dar el boletín cero y una vez se proceda a la impresión y transmisión del acta de resultados y tercero que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en las urnas de las mesas de votación coincide con el acta final de resultados esa resolución señor presidente la junta central electoral la incumplió olímpicamente porque era la premisa técnica de la implementación del voto automatizado y ella viola su propio compromiso no hizo la auditoría y aplica el voto automatizado pero no solamente aplica el voto automatizado como voto sino como escrutinio ahora yo veo aquí doctor castillo que siendo el sistema de voto automatizado un proyecto piloto por tanto un experimento en estas elecciones primarias del 6 de octubre se requería la realización de esa auditoría técnica que no se hizo pero considerando que el reglamento de aplicación de la ley de partidos movimientos etcétera planteaba el voto manual el conteo al voto manual no era una garantía para la junta no habiéndose hecho la auditoría permitir el voto manual para hacerlo en armonía o en forma simétrica con el voto automatizado no solamente era una garantía señor presidente era una obligación además una obligación por los establece el reglamento primero lo establece el reglamento que la resolución que ellos dieron después que incumplen no establece que el escrutinio será automatizado no establece ni siquiera que el escrutinio será automatizado ellos hicieron el escrutinio automatizado también sino que ellos se niegan a una petición que le hace usted como candidato uno de los principales punteros de las primarias en virtud del reglamento donde se le pide el conteo físico o el conteo físico del 100% esa petición era obligatoria no era una discreción de la junta tener que admitirla entonces era absolutamente inaudito que se pretendiera no solo usar un voto de un software que no había sido sometido a prueba que había violado ella su obligación de someterlo a prueba de auditoría internacional y ni siquiera conceder como paliativo a esa falta de la propia junta un derecho que le estaba pidiendo el candidato de que le contaran o cotejaran el voto automatizado con el voto físico por eso la actuación de la junta es absolutamente inexplicable abusiva y arbitraria y dañina porque no solamente hicieron eso violando su propia normativa hoy por hoy señor presidente los resultados que se pusieron en una televisión esa electricidad no se ha sacado un solo voto físico de las urnas para decir que esos resultados están avalados eso es electricidad que voló por un aire por un software improbado o fuera de prueba la junta no tiene ningún derecho de decirle a usted ni a decirle al país que tiene que reconocer los resultados digitales porque no hay ninguna normativa que apoye que ellos hayan podido hacer el resultado el escrutinio digital al revés ellos violaron sus reglamentos los artículos 49 a 50 pese a que se le pidió que lo hicieran porque no fue una negligencia ellos dejaron sin fallar la petición suya es decir que no solamente imperdonable es absolutamente nula las actuaciones de la junta con ese escrutinio automatizado sin normativa de base son absoluta y radicalmente nulas ahora bien debido a esa doble situación en la que la junta no llevó a cabo la auditoría al software del equipo que se iba a utilizar no se contrató a la empresa internacional para tales fines no acogió la petición nuestra de que se hiciera el conteo físico para armonizarlo con el voto automatizado nos encontramos con esta situación pero para mañana para mañana Fernando Fernández en su condición de delegado técnico representante técnico y el compañero Rubén Maldonado representante político irán a la junta central electoral y allí van a depositar una instancia solicitando medidas cautelares con respecto a estos temas que estamos conversando exactamente cuál es la petición que vamos a hacer mañana ante la junta central electoral a través de esta instancia que solicita medidas cautelares bueno en términos llanos señor presidente nosotros estamos solicitando a nombre suyo que la junta no toque ninguno de los códigos que se usaron en el proceso eso incluye el código funda estamos solicitando que no se toque el hardware que se usó que se utilizó en las mesas electorales eso implica que todo ese material todos esos equipos deben ser resguardados protegidos y vigilados por nuestros técnicos hasta que se haga la auditoría que estamos solicitando porque en esos equipos debe haber rastros de algunas alteraciones que uno sospecha que puede que pueden haber ocurrido durante el proceso es decir resguardar esos equipos implica que todo ello todos esos equipos forman parte de una especie de cuerpo de delito y nosotros vamos a hacer lo que llaman una auditoría forense de todo ese todo ese equipo técnico y todo ese todos esos softwares y rutinas que el programa ejecutó recuerde señor presidente que una de las solicitudes que hacían las universidades cuando querían hacer la auditoría también era sobre los equipos de transmisión de la data que le fue negada entonces nosotros también necesitamos ver cómo se produjo la transmisión hacer una auditoría también de todos esos procedimientos para tratar de descubrir allí qué fue lo que ocurrió ahora la manipulación de la data de acuerdo a lo que los técnicos me han explicado puede producirse al inicio al inicio del proceso cuando los ciudadanos van los electores van frente a las máquinas a votar o puede producirse ya al final en el proceso de transmisión de la data exactamente cómo es que puede producirse ahí la adulteración o la manipulación de la información o resultados electorales los equipos debieron ser clonados para que todos tuvieran exactamente la misma función y el proceso de clonado debió haberse producido a través del servidor central de la junta central electoral es decir una sola información multiplicada en cada uno de los equipos esa información era uniforme era la misma información para cada equipo debió ser así sin embargo la junta procedió inexplicablemente a usar el USB es decir estos aditamentos que se inyectan se conectan al equipo con la información entonces al conectar esos USB podían ser diversas las informaciones que entraran a diversos equipos y dentro de algunos de ellos se pudo haber introducido programas que no necesariamente hacían lo mismo que hacía un programa normal un programa sano para ponérselo simple presidente con una USB usted pudo ir a votar y conectarlo a la pantalla de votación que estaba posiblemente habilitada para eso y entonces desde fuera transmitir cualquier información cualquier programa a esa pantalla y condicionar los resultados desde fuera del recinto de votación es decir hay muchas formas en que se puede eso es desde el inicio pero también se puede hacer una intervención en el sistema ya en el servidor central es más complicado pero también hay la posibilidad en el trayecto se puede hacer pero el proceso tiene lo que se llama la encriptación es decir se traducen estas informaciones a códigos matemáticos difíciles de descifrar y solamente son descifrables por el sistema mismo porque tiene la forma de decodificarlos si algún técnico en capacidad de hacer de tener los códigos interviene en el sistema entonces tendría que intervenir en el trayecto en la información desde el inicio hasta que llega al servidor hay múltiples formas todo eso era evitable con el conteo manual todo eso todos esos subterfugios digamos así informáticos podían ser contrastados con el conteo manual y salvar la situación a lo que la junta se me va a decir pero con esta solicitud que vamos a hacer mañana a la junta central electoral donde pedimos una auditoría una nueva auditoría a estos equipos técnicos por una empresa extranjera y hasta con el aval o el acompañamiento de la unión europea los estados unidos la oea que es lo que estamos solicitando en nuestra instancia cree usted que podríamos detectar exactamente donde se produjo la adulteración de resultados como consecuencia de la aplicación del algoritmo en el código fuente del software esa gente puede hacerlo señor presidente pero para nosotros ya lo importante es que hay evidencias físicas palpables de que hubo alteración son las pantallas que hemos visto de los resultados que la junta misma ha mostrado en los periódicos del día de hoy salieron evidencias de eso es decir que hay realmente alteraciones ya que son comprobadas bueno ciertamente hemos visto en la prensa de hoy surgir toda una serie de evidencias donde se presentan como hemos dicho anteriormente mayor cantidad de votos emitidos que votantes que electores y esa es una diríamos una irregularidad en el proceso que va indicando que el proceso efectivamente ha sido viciado pero en adición a esto que se va multiplicando por horas porque empezamos por la mañana con 7 u 8 casos que se habían presentado donde hay mayor cantidad de votos que de votantes a medida que ido pasando el día se va multiplicando el número de casos y van apareciendo testimonios de muchas personas que indican que efectivamente están conscientes que hubo irregularidades al momento de ir a votar por ejemplo hemos sabido de ciudadanos que nos cuentan que cuando fueron a votar y tocaron la pantalla donde decía PLD inmediatamente le salió la certificación del voto es decir el voto físico otros nos decían dimos solamente dos pasos y apareció el voto físico en fin que hubo ciertamente irregularidades en el proceso inicial de votación pero una institución como participación ciudadana ha indicado que tiene constancia que ha documentado que hubo una compra masiva de cédulas que afectaron el voto efectivo por parte de numerosos ciudadanos si vamos añadiendo mayor cantidad de votos emitidos que de votantes de compra masiva de cédulas lo que constituye un delito electoral que conforme con la ley obliga inclusive a la renuncia del candidato no es así del que está haciendo la práctica ilegal es una infracción porque lo que se supone que ha pasado es que ese candidato ha comprado dolosamente la supuesta victoria en este caso estamos hablando de que participación ciudadana ha comprobado según su informe compra de cédulas en el 30% de las mesas eso es eso es algo nunca visto en la república dominicana imagínense con una diferencia que aun en los en los bits que salen en televisión es decir todo eso es electricidad la diferencia son apenas 20 mil votos imagínense con un 30% de adquisición de compra dolosa de cédulas en mesas la diferencia es absolutamente inexistente en consecuencia la sanción que puede tener ese candidato es la de tener que renunciar a la a la a la posición en otras palabras no solamente fue el aplicar una norma sin normativa un mecanismo de escrutinio y hasta el voto en forma ilegal sino que se utilizaron otros mecanismos de coerción del voto en violación flagrante de la ley que la junta central electoral no actuó no actuó no hay una sola actuación de la junta central electoral reprimiendo la adquisición obscena de cédulas en las filas pese a que se estaban prácticamente filmando y pasando por las redes como no actuó cuando se ordenó a todo el gabinete y al estado completo en violación de la ley salir a hacerle campaña proselitista a un candidato la junta de estado complicitariamente participando en lo que es un escamotear la voluntad popular oprimir la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente y que el poder del dinero del poder se imponga sobre la ley al punto de irse sin normativa nosotros tenemos un voto automatizado que en principio los técnicos aprueban con la condición de que se auditara en ese acuerdo si se le dicen a los técnicos que estaban en este caso tenemos sospecha de que aún diciéndoselo a los representantes de los partidos habían algunos que no les hubiera importado porque estaban en la en la en la trama pero a cualquiera que se le diga vamos a hacer el voto automatizado pero la premisa es que lo auditemos primero cuando le digan no se pudo auditar entonces yo no me comprometo al voto automatizado entonces yo yo diría he querido sostener esta conversación con ustedes con el doctor Juárez Castillo y con el ingeniero Fernando Fernández para poner en evidencia que hay debilidades irregularidades y vulnerabilidades en este sistema que no nos genera entera confianza por consiguiente yo pienso que iniciamos una nueva batalla iniciamos una nueva lucha por hacer que se respete el voto de los ciudadanos esta es una batalla por la democracia que iniciamos mañana de manera pacífica y legal depositando ante la Junta Central Electoral esta instancia reclamando medidas cautelares en el día de hoy yo me he reunido con delegaciones de observadores electorales así como de representantes diplomáticos en el país y le he hecho saber esto que hemos conversado esta noche que ciertamente el sistema adolece de debilidades y que ha habido irregularidades graves en el proceso y que hay vulnerabilidades en el sistema técnico que justamente por la falta de realización de una auditoría al programa de software no nos da la certeza en cuanto a los resultados que se puedan presentar bueno entonces nosotros entendemos que hay que utilizar todos los medios pacíficos y legales para que la Junta pueda presentar resultados que sean conformes a la voluntad popular el pueblo dominicano acudió en forma masiva y entusiasta a ejercer el sufragio el pasado domingo todas las indicaciones establecidas en nuestros centros de cómputos en nuestros centros de proyecciones indican que nosotros ganamos las elecciones y vamos a luchar justamente para que en un marco democrático y de convivencia se reconozca que fuimos que fuimos el candidato ganador en los comicios del domingo 6 de octubre y que haremos que se respete la voluntad popular en la República Dominicana muchas gracias y buenas noches gracias